Yo tan solo pido al cielo una sonrisa que me llene un corazón que no se frene cuando el sufrimiento llegue Tu sardo en mi cabeza como hiciste este en mi vida, no quiero recordarte si mañana se me olvida ¿Dónde está aquel niño que aguantaba cada golpe que siempre seguía adelante? A pesar de los problemas soñaba con un futuro y el futuro ahora se rompe Y es que me miro al espejo y ya no encuentro a esa persona Te quedaste en las buenas, te alargaste en las malas, nunca me echaraste menos y siempre estuve de más Te veo en cada lado y en cada esquina de mi cama, he quemado nuestras fotos porque nunca volverás Ni llamadas ni mensajes, todo se sumó en el aire y sin sueños que cumplir porque es demasiado tarde Tu mirada ardiendo en llamas, en cenizas me deslago, buscaba libertad y acabé siendo tu esclavo Tiro al cielo pensativo, ya no hay nadie entre las calles, ando con los cascos puestos buscando a todo un culpable Somos lo que un día quisimos y ahora quiero que nos cambie en la vida, sigues su rumbo y no espera que te levantes Me mentías y decías, eres todo lo que quiero, nos amamos en diciembre, nos odiamos en enero Negativo por naturaleza, mi alma sigue en coma, no puedo invertir de cero si todo va a mil por hora Me ayuda a que critiquen lo que hago, lo que soy, porque cada vez que caigo me levanto con más fuerza Mira al frente, cojo impulso sin saber a dónde voy, si el tiempo todo lo cura porque esta herida nos cierra El miedo se apodera de cada cosa que hago, cuando muera mi cadáver seguirá sintiendo algo Pues fingir que no me importas hace que me duelas doble, si piensas, te rendirás Porque aún no me conoces, no me pidas que te abrace porque no te lo mereces No me pidas que no falles y tú lo has hecho mil veces Cada día la misma historia, cada día la misma suerte, quiero poder escapar de la cárcel de mi mente Y es que ya no sé qué hacer cuando todo está en mi contra, cuando pretendo seguir y mi presente es quien me ahoga No comprendes que jamás podré borrar lo que he pasado, porque vivo de recuerda a pesar de que te has marchado Gracias por ver el video Gracias por ver el video.